Creías que los franceses te iban a glorificar No tuviste esta suerte y abandonaste Montparnasse Volviste sobre tus pasos, estabas fuera de lugar La Barcelona de Picasso y la Vampiresa del Raval Sus fiestas y sus bombas, sus luces y sus sombras Te sentiste extranjero en tu propia ciudad Y dime tú, ¿quién se acuerda de ti? ¿Quién se acuerda hoy de ti? Tan joven y tan muerto Tan fuera de tu tiempo Y dime tú, ¿quién se acuerda de ti? ¿Quién se acuerda hoy de ti? Tan joven y tan muerto Tan fuera de tu tiempo Volviste con tus acuarelas A la Dalmau y a la pared Tus paisajes en el Sena No despertaron interés Volviste sobre tus pasos Estabas fuera de tu tiempo Estabas fuera de lugar La Barcelona de Picasso y la Vampiresa del Raval Y solo celebraste el gran final del arte Hasta que la senta te hizo caer Oh, y dime tú, ¿quién se acuerda de ti? ¿Quién se acuerda hoy de ti? Tan joven y tan muerto Tan fuera de tu tiempo Y dime tú, ¿quién se acuerda de ti? ¿Quién se acuerda hoy de ti? Tan joven y tan muerto Tan fuera de tu tiempo Tan joven y tan muerto Tan fuera de tu tiempo Tan joven y tan muerto Tan fuera de tu tiempo Y dime tú, ¿quién se acuerda de ti? ¿Quién se acuerda hoy de ti? Tan joven y tan muerto Tan fuera de tu tiempo Y dime tú, ¿quién se acuerda de ti? ¿Quién se acuerda hoy de ti? Tan joven y tan muerto Tan fuera de tu tiempo Tan fuera de tu tiempo Tan joven y tan muerto Tan joven y tan muerto Tan fuera de tu tiempo Tan joven y tan muerto Tan fuera de tu tiempo Tan joven y tan muerto Tan juven y tan muerto Tan juven y tan muerto Gracias.